¿Quieres? No, no, está bien, gracias. Bueno. Pero si tú insistes, a mí no me gusta que me insista. Yo no estoy insistiendo, no, yo no estoy insistiendo. ¿Y esa galletita es de la que venden en el colmado? Claro. ¿De la que se come por la boca? Obvio. ¡Ay! 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 Loco, ahora mismo atracaron uno ahí y le quitaron un teléfono, un reloj, 500 pesos y quedó llorando. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Cómo tú sabes que quedo llorando? Porque yo soy ladrón, dame todo. Todo, todo, todo. Todo, 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 todo. ¿Todito, todito, todito? ¡Todito, todito! ¡Todito, todito! ¿Pero cómo así todo? Oye, yo dije que como todo, todo lo que tú tienes, dámelo todo ahora mismo. Pero todo, 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 todo lo que tengo. Mira, no me hagas sacarla, eh, no me hagas sacarla, dámelo todo, todo, eh, todo, en efectivo, todo. ¡Pero todo, 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 todo! Anda para el carajo, todo, déme todo en efectivo, todo rápido, mire, la voy a sacar, eh. ¿Pero usted quiere todo? ¿Qué todo? Demelo todo, rápido. Tenga, tenga, tenga. Gracias, gracias. ¿Y qué es esto? ¿Y qué 50 pesos? Pero usted me dijo que todo. ¿Y eso es todo? Sí. Pero eso no me hagas aquí. Y en mi casa también. Pero usted debe tener cuenta, ¿verdad? Claro. ¿En qué banco? En banco, en el colmado de Refelito. Tengo una cuentecita ahí como de 3,000 pesos. Pero mire, yo soy un ladrón. Usted está relajando conmigo. Usted y yo no somos iguales. No, porque tú tienes hermano y 75 pies. No, yo tengo dos manos y dos pies. Usted ve, entonces usted y yo somos igualitos. Óigame, óigame, para lo que yo veo, para mí, para mí, usted es vago. Para usted, para mis primos, para mis hermanas y para todos los del barrio yo soy vago. Nada más no es para usted, ¿no? Eso, Dios mío. Dios me libre de ser vago. ¡Ey! Tienes que tener mucha cuenta de qué tú dices de los vagos. Que nosotros los vagos tenemos muchas cosas que hacer. En primer lugar, nosotros los vagos tenemos que levantarnos muy temprano a las 2. ¿A las 2 de la mañana? No, a las 2 de la tarde. Luego lo más difícil es escuchar a mi madre decir que yo soy vago. ¡Ah! Pero de ahí para allá bañarme y salir por el barrio chequeando todos los chismes. ¡Ah! Y es un picapollo chino. ¿Qué se sepa? Chino, oye, y de ahí ir a coger una patica por aquí, una carne por allí, un pecoso por aquí, una patica por aquí, un hueso por aquí y un cocote por aquí. ¿Y tú sabes qué se saca de todo eso? ¿Qué se saca? Esto. Pero según lo que usted dijo, ahora a mí me interesa un trabajito ahí, a ver si hay un cupo para mí. Ah, bueno, dame un momento. ¡Molina! Guay dame ese picapollo, eh. Cuidado si usted come la pechuga. Bueno, vamos a trabajar con usted. Primeramente, ¿su nombre? Yo me llamo Joaquín de José Ocoa. Ocoa, vamos a ponerle cocoa. ¿Cómo así cocoa? Sí, porque todos los vagos tenemos que terminar en comida. Ay, Dios mío. ¿Cuánto usted calza? Eh, yo calzo siete. Tiene que ponerse una chancleta a seis. Ajá, ¿y para qué? Para cuando a los chinos le caigan atrás, no se les salga la chancleta. Ay, Dios mío, hermano. ¿Y ya? ¿Eso está ready ahí? Fírmeme aquí. Ay, Dios. ¡Ya, ya, ya, ya! No es tanto, voy a gastar el lapicero. ¿Y ya yo estoy trabajando? ¡Claro! ¿Y qué hago? ¿Qué tú estás haciendo ahora? Nada. Pero ya tú estás trabajando. Ay, Dios mío. Pero, ¿me voy para acá entonces? Para si tú quieres, espérate. ¡Maguí! ¡Señame en el área este muchacho! ¿Por qué? No me cojas la silla que hay que yo duermo. Dame a ver si ya me llamo.